hola amigos de monedas COTS saludos y vamos con la información de la moneda 20 pesos de guadalupe victoria del año de 1985 ese mismo año de este diseño se acuñaron 25 millones de monedas años de acuñación de este diseño 1985 al 1990 número de Krause 508 aleación en latón canto estriado forma en círculo al centro el escudo nacional el águila devorando la serpiente parada sobre la penca del nopal arriba estados unidos mexicanos abajo dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel alrededor del círculo su grafiado en forma de punto con su borde estamos viendo su reverso al centro guadalupe victoria 1786 virreinato de la nueva españa 1843 perote veracruz militar político mexicano y presidente de méxico de 1824 a 1829 así es amigos con esta moneda de las llamadas monedas en el olvido valor monetario 5 pesos circulada o maltratada y 10 pesos nueva o sin circulación suscríbete a mi canal gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo